Porque nos permite estar de nuevo aquí reunidos, aunque sea de esta forma. Vamos a hacer una revisión de lo que nos corresponde el día de hoy. Bueno, tía Dulce, que la veo por ahí, a verla hoy otra vez por acá. Ok, mis amores, voy a, ya le aparece por ahí la asignación de hoy. Vamos a hacer una revisión antes de empezar el desarrollo. Ustedes saben que siempre la primera clase que viene aquí es español, es la primera clase que tienen aquí. Ok, tenemos entonces aquí del día de martes ideas principales y secundarias de un texto. Hacen lectura comprensiva del ejercicio 3 de la página 124. Leen el segundo párrafo, identifican las ideas principales. Completan el siguiente cuadro y hacen el mismo cuadro para el 3, el 4 y el 5. Como el ejercicio anterior. Hoy es largo lo de español. Sí, pues el libro es largo, largo, largo. Y en matemáticas tenemos gráficas lineales de dos líneas, tipo 1. Entonces vamos a empezar con matemáticas el día de hoy. Luego pasamos a español y después de las siguientes clases, amores. Y vamos entonces a matemáticas. Ok, el día de hoy nos toca ese trabajo. Profe, fíjate que en la asignación de hoy viene y sale que tenemos que hacer las preguntas de la página 65. Pero yo la busqué y no sale. Es que mi amor. No sé si es de la página 65. Tienen que hacer hasta el inciso hasta aquí, hasta aquí el cuadrito azul. Hasta ahí tenemos que hacerlo. Vamos a ver las asignaciones que dice Gabriela. Dice aquí, desarrollen y analizan información estadística organizada en las gráficas lineales. Y vamos a ver... Y vamos a ver... Permítanme... Ay, ahí. Y ahí... Apriénse el cuaderno, hasta el inciso numeral 2 y 3. Hasta ahí es, Gabriela. Es que mire, resuelven las preguntas de la página 65. Sí, pero como hay que resolver esta tablita, a eso se refiere, mi amor. Ah, gracias. Bueno, vamos a medir el peso total de cada uno, con una caja de 140 gramos. Cuando se van midiendo de uno en uno varios regalitos de 100 gramos. Cada uno. Entonces dice, número uno, investigue cómo cambia el peso cuando se meten los regalos de uno en uno haciendo la tabla en el cuaderno. Entonces, esta tablita la tienen que realizar en su cuaderno. Recuerden que la caja solita, esta cajita solita pesa 140 gramos. Esta cajita solita sí pesa 140 gramos. Si yo vengo y le agrego un regalito, dicen que un regalito de 100 gramos, ¿cuánto es 140 más 100? 240 gramos. 240 gramos. Profe. Ayer en ningún momento hablé yo de kilómetros y yo revisé ayer en las tareas a alguien que me escribió kilómetros. ¿Verdad que ayer no hablamos de kilómetros? ¿Qué kilogramos? No. De kilogramos, pero fíjense que dentro de las tareas que revisé ayer, una decía kilómetros. Yo dije yo, wow. ¿Será que yo ando perdida? ¿O el perdido es mi alumno? Pero en ningún momento dije kilómetros. Ok, si le agrego otra, otro regalito de otros 100 gramos, ¿cuánto sería? 240. 240 gramos. Profe. Muy bien, dígame. Mire que a mí me miró la pantallanera y yo lo dije, Vanessa Zambrano ha empezado la función compartir las pantallas y no me sale. Dale, es que si estás en la computadora te va a pasar eso. Usted está en su... Estoy en el celular. Ok, entonces mire, a mí me pasó eso ayer, entonces haga lo mismo. Sálgase de la sesión y vuelve a entrar. Ok, si le agrego 100 gramos más a 340, ¿cuánto sería? 440. 440. 440 gramos. Si yo le agrego... Sí, ahora sí. Ok, cheque, Kale. Si yo le agrego 100 más a 440. 540. 540. Exacto. Si yo a 540 le agrego 100 más. 640. 640 gramos. Y si yo le agrego 100 más. 740 gramos. 740 gramos. 640 gramos. De completar la tablita. Ahora me dice Kike que está ahí debajo de la cajita de regalos. Entonces el peso total es la suma del peso de la caja y del regalo. Profe, déjame copiarlo, pero no me voy. Mi amor, ahí está. Profe. Dígame, mi amor. Las cajitas con... Hay que hacer la verdad. No necesariamente, no necesariamente. No, no hay que hacer los dibujos de la báscula. No, es lo que me preguntaba Dana ahorita. No necesariamente, mi amor, ¿oyó? Sí. Solo si queremos o no, ¿verdad? Solo si quieren. Si quieren y tienen el tiempo. ¿De acuerdo? ¿Ya escribió, Dana? ¿Ya escribió? Soy Pérez. Ay, 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 Dana. Mire que estos días no me ha mandado nada y he estado esperando sus trabajos. Sí, voy a llamarlo. Ok. Acuérdense que no es que hoy le mando. Todos los días tienen que mandar. Todos los días que tienen asignaciones, tienen que mandar sus tareas. Mientras ustedes escriben, voy a ir revisando algo que quería revisar. Ok. Bueno, mientras ustedes están ahí terminando la tablita. Perdón. ¿Qué podemos interpretar con esa gráfica? Si ustedes se fijan, agrego un regalo, ¿qué pasa con la gráfica? Peso en los regalos. Ajá, pero ¿qué pasa con la gráfica cuando yo agrego un regalo más? Aumenta el peso. Aumenta el peso, exactamente. Entonces, ahí, porque ahí tiene que escribir usted, aquí, en esta tres. Salud, salud. Salud, salud. Aquí, dígalo que interpreto observando la gráfica. Aumenta el peso. Ahí está la respuesta. Dice que a mayor número de regalos, mayor peso. La gráfica es ascendente proporcionalmente. ¿Qué significa eso? Bueno, cuando tenemos una gráfica que es ascendente proporcional, significa que va a ir creciendo de la misma forma. No es que va a tener picos más altos o picos más cortos, no. Va a ir ascendiendo de la misma manera. Por eso es proporcional. ¿De acuerdo? Sí. A eso se refiere proporcional. Dígame, le escucho. Nosotros tenemos un sapito acá. Sí, me estoy haciendo la lluvia. ¿Un qué tienen? Un sapito. ¿Un sapito? Sí. Se metió por la lluvia. Sí, con la lluvia salen los sapitos. Ay. Ok. Entonces tendríamos ahí la respuesta. ¿Quién está viendo Netflix? ¿Alguien está viendo Netflix? Ok. ¿Quién es Netflix? Sí, es Netflix. Vamos, vamos, vamos. Sin perder tiempo, chicas. Luego dice Quique ahí en su recuadro que Quique está sin zapatos. Parece que podemos encontrar algunas reglas secretas. Y para eso tenemos el cuadrito azul. Dice cuando la cantidad aumenta uniformemente, la gráfica lineal es una línea recta, inclinada. Con el lado derecho más alto. Entonces ahí tenemos. Si la cantidad aumenta uniformemente, la gráfica aumenta también ascendentemente proporcionalmente. Ascendente proporcionalmente. ¿De acuerdo? Y hasta ahí concluiríamos con la clase de matemáticas de hoy, mis amores.